Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este su canal Irradiando Luz y bueno, vamos a continuar con el mes de julio para nuestros queridos hermanos de luz escorpianos del signo de escorpio que les trae a nuestros hermanitos de escorpio el oráculo del zen, ok? vamos a ver ok escorpio, digamos que estás acostumbrado a dejar y no que te dejen, ok? pero para los amigos de escorpio casados o que están viviendo en pareja una convivencia digamos que la pareja está pensando, se ven muchos problemas, si? se ve mucha comparación, se ve mucho descuido de tu parte voy a preguntar si va a haber una separación, agotamiento, si, me cae la separación, ok? parece que tu pareja ha decidido, ha decidido separarse, ok? ojo, no es para todos, porque de repente algunos me escriben, yo trato de, yo leo lo que me sale el tarot espero llegar a la gran mayoría de los que entran aquí, pero es lo que me sale en general me sale una separación, una no contento, no felicidad de parte de la pareja de escorpio y parece que escorpio como que se ha dado cuenta, pero no le interesa, está cansado también él o ella, está agotado, ok? pensando quizás, porque escorpio es un signo muy sexual, no sensual, sexual, ok? y pensando que quizás, y un poquito vanidoso también, digamos, el escorpiano es sexy, es vanidoso necesita que la pareja lo estimule y cuando se siente estimulado, él será un cachorrito en vez de un escorpión pero lamentablemente, este mensaje es para las personas que están llegando como a una relación monótoma como una relación que comenzó muy pasional y está terminando cada uno por su lado en soledad ok, escorpio ya está viendo otros horizontes, inclusive le sale un viaje un viaje donde quizás se encuentre algo que lo estimule o la estimule, algo que le interese también, ojo, viaje significa también viajar dentro de nosotros, quizás comenzar a contactarnos con viejos amigos donde encontraremos personas que te puedan estimular mediante, no sé, una chat mediante un comento, mediante estas redes sociales, ok? te sentirás más a gusto allí que con tu pareja, extrañamente porque el escorpio es ver para creer, digamos pero en esta ocasión te sientes así de solo, sola que esto te hará sentir bien, una relación virtual una relación que no puede tocar, ok? digamos que un escorpio moralista vemos un escorpio muy, muy juez muy de valores muy yo no lo hago pero en el fondo quiere su libertad se siente aislado, se siente cansado del todo estamos viendo un escorpio un poco agotado de la vida para los escorpianos casados y con pareja ojo, ok? consejo, vamos a pedir consejo ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros amigos de escorpio en pareja? ok, las cartas te dicen que esta es una relación que afrontes la verdad no vale luchar, no vale... porque ya hay mucha rotura hay mucho apego al pasado hay muchas heridas hay muchos perdón muchas idas y vueltas así que es mejor que veas unas nuevas posibilidades para ti todo lo que termina nos proyecta una luz nueva un nuevo conocer algo interesante las cartas te recomiendan te aconsejan de dejar soltar de bendecir y de seguir tu camino ok vamos a ver para nuestros amigos solteros o que tienen una relación de poquitísimo ojo, este es el mes de julio este es el mes de julio lo que va a pasar el mes de julio las cosas pueden cambiar también para los amigos de escorpio solteros el mes de julio sin querer queriendo como se dice van a conocer a alguien vemos aquí una relación digamos más sexual más sexual más intensa en el plano del sexo pero no vemos una relación de cambio una relación porque el escorpio en julio no se quiere comprometer no desea transformarse no desea acondicionamientos el escorpio siente una tristeza quizás está meditando aquello que perdió un pasado que no puede recuperar quizás el escorpio se ha dado cuenta muy tarde que amaba a alguien alguien que ya perdió lamentablemente cuando perdemos las cosas se dan por algo ok y lo que vemos aquí a nuestros amigos escorpianos y escorpianas solteras es un darme cuenta de no poder hacer nada buscar en otras personas un poquito de aquella persona que perdí un poquito de renacer un poquito de recuerdos ir a los mismos sitios que fui con esa persona no te hace bien no te hace bien a ti no a la pareja que estás conociendo ok vamos a ver en cuestión de trabajo y salud sí antes de terminar me dice claramente para un consejo para los escorpios y escorpianas que están viviendo esta situación yo te digo que en agosto viene un cambio ok viene un cambio no te lo digo de sorpresa te lo digo no te lo digo bueno lo digo quizás va a llegar una noticia para ti una buena noticia ok que te va a descuadrar y cambiar tu vida en relación al corazón una noticia muy bonita para ti pero bueno volvamos al presente volvamos a julio que está muy cerca ok vemos que las cartas te aconsejan de tener paciencia si tú no deseas comprometerte sé honesto escorpio di mira yo quiero una compañía yo quiero salirla paso muy bonito contigo pero no te ilusiones conmigo no deseo nada serio sé claro con tus sentimientos ok vamos a ver en cuestión de trabajo mucho éxito para el escorpio en cuestión de trabajo proyectos que se realizan celebraciones complementos felicitaciones de los jefes mucha puntualidad vemos un escorpiano muy responsable un ejemplo para su trabajo aunque sí digamos que nos recomiendan un cansancio a los ojos un cansancio mental quizás los escorpianos no se dedican mucho a la computadora o a leer o a la vista veo algo con la vista ok a cuidar la vista descansar a dormir sus horas no vamos a ver qué más nos tiene aquí un último consejo vamos a pedir un consejo para los casados nuevamente quiero estar segura ok no para los casados no hay marcha atrás nos dice que terminemos la relación cordialmente que tratemos de experimentar un poco de nuestra soledad que comencemos a cultivarnos nosotros mismos a recordar lo que éramos y a dejar fluir que el tiempo nos traerá aquello que nos merecemos ok para los solteros nos dice que vivamos la pasión pero diciendo siempre la verdad hemos dicho que los solteros escorpianos se van a ver envueltos en una relación sexual más que en una relación emocional así de que te dice de escuchar tu voz interior y ser sincero y sincera no ilusionar a las personas ok no actúes de cólera no te dejes llevar por tus impulsos recordemos que que el escorpio es un es un signo que explota y bota el veneno a a palate como se dice bueno aquí te dice te aconseja de tomar conciencia de esto de no herir porque a la fin te vas a sentir mal tú quizás una discusión con tus padres o con un familiar donde vas a decir algunas cosas que luego te van a pesar ok que te van a pesar así que por favor recuérdate de tener paciencia este familiar tú lo ves mal porque es un familiar muy mentiroso un familiar que que siempre inventa o agranda las cosas y esto te da mucha cólera a ti pero julio no es el momento para aclarar las cosas Scorpio ya te ha metido en problemas ya te ha causado estrés pero te digo a ti no es momento de explotar de decir porque si no la culpa en ese momento te vas a sentir bien pero luego la culpa va a venir a ti y te va a invadir la tristeza ok la carta del juego está al revés para mí entonces esto quiere decir mucha tristeza por aquello que dijiste por aquello que soltaste puedes soltarlo pero con mucha diplomacía o que diplomacía mi querido Scorpio bueno este era el mensaje para el mes de julio para nuestros queridos Scorpianos un beso para todos buenas noches